Desde el inicio del internet han surgido varios mitos que circulan por las redes sociales, desde las famosas cadenas que si las reenvías salvarás las vidas de miles de personas, hasta mitos y leyendas urbanas. Este día les traemos el caso de la combustión instantánea, que cuando comenzó a circular por la web fueron demasiadas las personas que se preocuparon por este fenómeno. ¿Pero qué de cierto tiene este mito? Pues aunque no se ha comprobado como tal si es cierto, las historias dicen que son casos de incineración de personas vivas, sin una fuente externa de ignición aparente. Aunque existen un sinfín de hipótesis de por qué sucede esto, científicamente no hay algo que lo compruebe. Hay demasiados casos que se desconocen, pero todos tienen algo de común. Siempre las únicas partes del cuerpo que quedan son las extremidades. Todos los casos han sido en interiores de edificios, no hay testigos y la mayoría de las víctimas eran adultos mayores. El primer caso que se reconoció fue el de Nicole Millett. El cuerpo de la condesa había sido reducido a un montón de cenizas, a poco más de un metro de la cama. Aunque sus piernas y parte de la cabeza se encontraban relativamente intactas, la cama y el resto del mobiliario no había sido afectado por el fuego, pero estaba cubierta por una capa graciente y maroliente. En el suelo se encontró una lámpara de aceite cubierta de cenizas, pero sin aceite. Se calcula que la temperatura corporal supera los 980 grados centígrados. Estamos hablando que esta temperatura logra moler los huesos. Después de ella surgieron demasiados casos en diferentes partes del mundo, con las mismas características y a partir de esto diferentes científicos, médicos y especialistas han estudiado el tema muy a fondo, pero aún así no se encuentra alguna explicación, así que si cierto o falso, usted tiene la última palabra.